hola amiguitos de la clase del malpensante hoy vamos a hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho antes pero ahora vamos a hacer seis palabras para hablar sobre el polsesano la primera palabra es representación cada vez que nosotros hablamos de polsesan estamos hablando de representación porque esa era la idea que lo obsesionaba a él es decir la idea de tomar la realidad lo que estaba ahí enfrente de él y ponerlo directamente en el lienzo y esto obviamente derivó en muchos pensamientos más o en muchos procesos mentales más no se sán pensaba todo el tiempo y reflexionado sobre la relación entre forma y fondo entre el fondo y el volumen el color y el volumen el color y el objeto el color y el fondo y todo el tiempo estuvo haciendo un ejercicio de representación la siguiente palabra es realismo realismo no entendido como el realismo de courbet que buscaba ser una representación fiel de la realidad a través de no sé la pintura no era exactamente ese realismo no era un realismo ni siquiera parecido al de los fotos realistas o de los hiperrealistas que nosotros vinimos a conocer en los años 60 del siglo 20 este es un realismo que está cifrado en la observación constante casi obsesiva del objeto y que busca representar la luz tal como pega el volumen tal como se siente es un realismo que es más polisensorial no solamente visual y que lo hace algo muy especial y esto nos lleva a la tercera palabra la tercera palabra muy conocida para los estudiantes de arte y para los que no estudiaron esto no es un chiste es manzanidad la palabra manzanidad simplemente se deriva del estudio obsesivo que hacen los obsesivos de cesán que era al mismo tiempo un obsesivo de la representación que buscaba hacer su propio tipo de realismo y que en eso terminó tratando de encontrar la característica intrínseca la objetividad del objeto la cosidad de la cosa y así llega a la manzanidad de la manzana que consiste en que el que pintó tantas manzanas se dedica a observarla a darle la vuelta a tomarla en sus manos a mirarla de este lado mirarla de este otro lado a pintarle tal color a pintarle la luz desde este lado desde este lado y buscaba hacer la manzana una y otra vez hasta que la manzana se volvía un objeto real tanto en el mundo objetivo como en la pintura de cesán y esa era precisamente la base de ese realismo nuestra cuarta palabra es cubismo y yo sé yo sé que ustedes van a saltar a decir hoy pues no es verdad porque el cubismo es elemento picoso es elemento bro que es elemento joan gris y yo sé pero como dicen en venezuela relaje el papo es cierto que el cubismo no es una vanguardia inventada directamente por cesán pero hagan cuenta que cesán es el abuelo es decir si no fuera por el trabajo obsesivo de paul cesán en la representación de todas las facetas de un objeto nunca se habría llegado a una visión como la visión de los cubistas el cubismo toma un objeto y lo mira por todos sus ángulos y lo representa en el lienzo por todos sus ángulos sino que además es de todas las facetas del objeto lo que quiere decir que es una representación del objeto en el tiempo a medida que uno lo va mirando una representación del tiempo de la mirada y además la búsqueda del alma del objeto ese trabajo se alimentó cesán que no fue un tipo muy apreciado lo que nos lleva a nuestra quinta palabra desprecio que es una palabra muy común cuando uno habla de la vida de los pintores impresionistas pues impresionistas modernistas y vanguardistas es decir la gente que estuvo haciendo la gran revolución del arte moderno no era una no era una generación de artistas o no fueron generaciones de artistas aclamadas por la crítica todo lo contrario se pensaba a ellos que eran unos orates que están absolutamente locos que están haciendo cosas simplemente por hacerlo que la el arte tendría que ser la representación sublime la realidad bla 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 y ellos vieron más allá y eso les valió por supuesto el desprecio de sus congéneres y del desprecio de la crítica y no fue gente que vendiera realmente muchos cuadros en vida la sexta palabra es moderno básicamente porque a cesán se le denomina el padre de la pintura moderna eso no es cualquier cosa después de años de desprecio y de este trabajo obsesivo no queda vida como vanguardia específica al cubismo cesán no era un tipo que fuera apreciado sino hasta los últimos años de su vida él murió en 1906 cuando estaban haciendo por fin las vanguardias del siglo 20 y nada de esto habría podido pasar de no ser por su trabajo de manera que si es un reconocimiento tardío y como dice jay balvin no es justo no es justo pero ahora en las academias y en todos lados se estudia cesán tan obsesivamente como el estudio la manzanilla de la manzana y hasta aquí esta clase malpensante muchas gracias